¿Sabías que existe una ciudad perdida durante siglos conocida como la Ciudad Brillante? Una ciudad diseñada para ser la joya del Al-Ándalus, el emblema de un imperio en su máximo esplendor. Esta ciudad es Medina Zahara, que fue el sueño hecho realidad de Abderramán III, una muestra de lujo, poder y ambición que reflejaba la grandeza del Califato de Córdoba en el siglo X. Sin embargo, ¿cómo es posible que un lugar tan majestuoso desapareciera tan rápido? Hoy desenterramos su historia llena de grandeza y tragedia, y descubriremos cómo Medina Zahara pasó de ser un símbolo de poder a quedar en ruinas en solo unas décadas. Y ahora, atentos, porque tengo una sorpresa para vosotros, podremos explorar juntos esta maravilla histórica en persona, sí, sí, tú y yo juntos visitando Medina Zahara. Y es que Peter, del canal El Cubil de Peter y yo, estamos organizando un viaje especial por los yacimientos arqueológicos más increíbles de Andalucía, pensado exclusivamente para vosotros, los seguidores de Historias de la Historia. Sí, sí, viajaremos del viernes 28 de febrero al lunes 3 de marzo de 2025, sí, dentro de poquitos meses, y recorreremos Córdoba, Sevilla y Cádiz, con paradas en Medina Zahara, la necrópolis de Carmona, Itálica, Baelo Claudia y más sorpresas. Y todo ello guiados por expertos en la materia, ¿mola no? Visitando sitios espectaculares y tomando tapas y alguna cañita, mejor imposible. Y ojo, porque tenemos descuentos especiales para todos los que quieran sumarse a esta aventura. Si es la primera vez que viajas con nosotros, recibirás un descuento de bienvenida de 100 euros. Y si ya has viajado antes, con nosotros, tienes un descuento de 150 euros por tu fidelidad. Además, si traes a un amigo, te llevarás 50 euros extra de descuento por cada euro. Así que si vienes con 3 amigos, tienes 150 euros adicionales de descuento. Pues bien, para uniros, enviad un correo a info arroba grupeandotour.com diciendo que venís de parte mía de JJ de Historias de la Historia e incluid el código HHISTORIA25 para asegurar los descuentos. Tienes toda la información en el comentario destacado de este vídeo y en la descripción. Pide información y ya verás que el recorrido te flipará. Además, el último viaje con los seguidores del canal fue un auténtico éxito. Como recordarás, organizamos una ruta espectacular por Gran Bretaña, donde exploramos sitios históricos como el Fuerte de Vindolanda, el Muro de Adriano, Stonehenge y muchos más. Fue una experiencia increíble llena de historia, aventura y buenos momentos compartidos. Y sin duda, este nuevo viaje promete ser igual de emocionante y memorable. No podéis perderos esta oportunidad. Os lo aviso. Hola curiosas y curiosos de la historia, soy JJ Priego y hoy nos sumergimos en los misterios de Medina Zahara. Esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! Medina Zahara nace en un contexto de esplendor y consolidación del poder califal en Al-Ándalus. Al-Ándalus fue el nombre dado a una parte de la península ibérica bajo dominio musulmán entre el 711 y el 1492. Esta región se convirtió en un crisol cultural donde convivieron musulmanes, cristianos y judíos, especialmente durante los primeros siglos. El Califato Omeya, con Córdoba como capital, alcanzó su apogeo en el siglo X, destacándose por su desarrollo en áreas como la medicina, la astronomía, la filosofía y las matemáticas, además de ser un centro de comercio y conocimiento en Europa. Pues bien, a mediados del siglo X, el Califato de Córdoba se encontraba en el apogeo de su poder bajo el gobierno de Abderramán III, quien en el año 936 decidió construir una ciudad que representara todo lo que había conseguido, poder, lujo y sofisticación. Una ciudad que sería el reflejo del poderío del califa y también un símbolo de la estabilidad y prosperidad que el Califato de Córdoba había alcanzado durante su gobierno. Medina Zahara se erigía así como una joya que quería competir con las grandes ciudades del mundo islámico como Bagdad o Damasco y demostrar que Córdoba no tenía nada que envidiarles. La construcción de Medina Zahara también tenía un propósito político muy claro, consolidar la autoridad de Abderramán III frente a posibles enemigos tanto internos como externos. El califa buscaba proyectar una imagen de poder absoluto, capaz de edificar una ciudad monumental en medio de un territorio que durante siglos había sido escenario de conflictos. La creación de esta ciudad era un mensaje dirigido tanto a sus súbditos como a sus rivales. Una declaración de que el Califato de Córdoba estaba en su máximo esplendor y de que su autoridad no debía ser cuestionada. Pero ¿por qué crear una ciudad entera solo para reflejar su poder? Pues bueno, la respuesta está en la ambición y la visión de Abderramán III. Él no quería solo ser un líder político y militar, sino también un mecenas del arte y la cultura. Y Medina Zahara era la culminación de esa visión. La ciudad debía ser un centro cultural y administrativo, un lugar donde la corte pudiera disfrutar del lujo y la sofisticación y donde los embajadores de otros reinos quedaran impresionados por la grandeza del califato. Medina Zahara fue concebida para ser un reflejo de todo lo que la Landalus podía ofrecer. Riqueza, conocimiento, arte y poder. Pero para comprender la magnitud de Medina Zahara tenemos que hablar de su arquitectura y arte. La ciudad fue diseñada como un conjunto de terrazas en la ladera de Sierra Morena, con el Palacio Real en la parte más alta, dominando todo el valle. Era una ciudad hecha para impresionar. Los materiales utilizados eran de una opulencia sin igual. Mármol traído de las montañas, columnas decoradas con oro y piedras preciosas y mosaicos que reflejaban la luz del sol, dando a la ciudad un brillo único que maravillaba a todos los que la contemplaban. Por eso, era la ciudad brillante. Además, el lujo de la ciudad no se limitaba solo a sus edificios principales, porque cada rincón de Medina Zahara fue diseñado para transmitir esplendor y refinamiento. Y es que los mejores artesanos de la Landalus trabajaron en la construcción de Medina Zahara, combinando estilos islámicos con influencias clásicas y creando una fusión única que mostraba la riqueza cultural de la época. Esta fusión de estilos era una muestra de la habilidad técnica de los artesanos, sí, pero también un testimonio del carácter cosmopolita de la Landalus, donde convergían tradiciones de diversas partes del mundo islámico y más allá. Los jardines, las fuentes y los estanques trataban de recrear el paraíso islámico, que era un lugar de paz y serenidad, con una combinación de elementos naturales y arquitectónicos que invitaban al descanso y a la contemplación. Los jardines estaban llenos de plantas exóticas y flores aromáticas, mientras que el sonido del agua de las fuentes creaba un ambiente que parecía transportarte a un lugar de ensueño. El nivel de detalle en las decoraciones era verdaderamente impresionante. Cada columna, cada arco y cada mosaico eran elaborados con una precisión y un cuidado extraordinarios. Se dice que incluso las paredes de los salones del palacio estaban decoradas con motivos geométricos y caligrafía que ensalzaban la grandeza del califa y del islam. Además, los suelos de mármol y las bóvedas decoradas con artesonados complejos contribuían a la sensación de lujo sin igual que caracterizaba a Medina Zahara. La ciudad era una obra de arte monumental, que reflejaba la pasión por la belleza y la perfección estética de la cultura andalusí. ¿Pero cómo era realmente la vida en Medina Zahara? Pues imagina, una ciudad que no solo albergaba al califa y su corte, sino también a funcionarios, soldados, artesanos y sus familias, todos formando una comunidad vibrante. Una ciudad muy viva. Medina Zahara era un centro donde política, cultura y economía se entrelazaban a diario. Los grandes salones servían como escenario para recepciones y banquetes y en ellos resonaban versos de poetas y melodías de músicos que encantaban a la corte. Era un lugar de refinamiento y esplendor difícil de igualar en aquel tiempo. Y atentos porque cuando visitemos Medina Zahara juntos, tú y yo, disfrutaremos de una visita nocturna impresionante. Asistiremos al espectáculo El Alma de Córdoba, que es una experiencia que nos permitirá redescubrir el monumento de una manera totalmente diferente. Luz, sonido e imagen se combinan para sumergirnos en la historia y el arte del lugar y para explorar su profundo significado tanto religioso como cultural. En pocas palabras, será espectacular. Así que os lo digo de nuevo, enviad un correo pidiendo información a info arroba grupeandotour.com porque esta experiencia la vamos a vivir al máximo todos juntos. Va a ser inolvidable. Pues bien, Medina Zahara también tenía mercados, talleres y zonas residenciales. Los artesanos producían bienes de lujo como joyas, tejidos finos y objetos decorativos que mostraban la habilidad y creatividad de los artesanos andalusíes. La actividad comercial era muy pero que muy intensa, con comerciantes que venían de distintas partes de la Al-Andalus y del mundo islámico para intercambiar productos y riquezas. Y también venían comerciantes de otras partes de Europa. Y es que en los mercados se podían encontrar especias, sedas y objetos de lujo que hacían de Medina Zahara un centro de comercio vibrante y cosmopolita. Los talleres eran auténticos centros de producción artesanal, donde se fabricaban desde armas hasta objetos de arte, siempre con el sello de calidad y lujo que caracterizaba a la ciudad. Además, las calles estaban llenas de vida, con niños jugando, vendedores ofreciendo sus productos y el ir y venir constante de gente que formaba parte de la maquinaria administrativa y cultural del califato. La vida en Medina Zahara era una mezcla de lujo, arte y actividad cotidiana. Los residentes disfrutaban de un ambiente de aprendizaje y creatividad, donde los conocimientos científicos, la literatura y las artes se fusionaban para crear una atmósfera de innovación y lujo. E incluso, los aspectos más simples de la vida cotidiana reflejaban esta opulencia, ya que los patios de las casas estaban adornados con fuentes y jardines, los mosaicos decoraban los suelos y la arquitectura de las viviendas era de una calidad impresionante, destacando la importancia del confort y el placer estético en la vida diaria de la elite andalusí. La iluminación con lámparas de aceite, los perfumes traídos de oriente y la suntuosidad de los textiles contribuyeron a que Medina Zahara se convirtiera en un verdadero paraíso terrenal para quienes tuvieron el privilegio de vivir allí. Pero como en toda historia llena de esplendor, también hay lugar para la tragedia, ya que Medina Zahara fue destruida apenas 70 años después de su construcción. Sí, sí, solo duró 70 años. El desastre empezó durante la Fitna, la guerra civil que marcó el inicio de la fragmentación del Califato de Córdoba. La Fitna comenzó en el año 1009 en el Califato de Córdoba, sumiendo a la Landalus en una profunda crisis política y social. Esta guerra interna, también conocida como la Fitna de la Landalus, se desató debido a las intensas luchas por el poder tras la muerte del califa Al-Hakam II. En ese momento, diferentes facciones y líderes comenzaron a disputarse el control del califato. Y es que su hijo Isham II asumió el trono, pero era muy joven y también muy débil para gobernar por sí mismo, lo que permitió que el poderoso visir Al-Mansur y su familia controlaran el poder en su lugar. A lo largo de las décadas siguientes, la autoridad del califa se fue debilitando progresivamente y tras la muerte de Al-Mansur en el 1002 y de su hijo Ab al-Malik en el 1008, surgieron muchísimas divisiones. Facciones de bereberes, árabes y esclavos a Caliba, cada una apoyando a diferentes líderes que intentaban controlar el poder del califato, supuso que estas disputas derivaran en la mencionada Fitna, desatando conflictos violentos que impactaron tanto a la capital Córdoba como a otros territorios de Al-Ándalus. Los enfrentamientos y el caos acabaron devastando la organización y el poder del califato de Córdoba. La ciudad de Córdoba fue saqueada varias veces y el palacio de Medina Azhara fue destruido en el año 1010, como os decía, poco más de 70 años después de su construcción. Y es que la Fitna marcó la destrucción física de grandes obras de arquitectura y cultura. Y al final de la Fitna, en 1031, el califato de Córdoba quedó completamente fragmentado y Al-Ándalus se dividió en los llamados reinos de Taifas, pequeños estados independientes que continuaron enfrentándose entre sí. Esta fragmentación debilitó la región y facilitó que los reinos cristianos del norte avanzaran en su expansión conocida como la Reconquista. En resumen, la Fitna fue un evento que llevó al fin de la unidad y el esplendor de Al-Ándalus, iniciando una nueva y compleja era de división y conflicto en la península ibérica. Y así como os decía, en el año 1010, la protagonista de este vídeo, la bellísima ciudad de Medina Azhara, fue saqueada y reducida a escombros, víctima de la violencia y el caos que acompañaron la desintegración del califato. Lo que había sido el sueño de Abderramán III quedó abandonado y sus materiales fueron reutilizados en otras construcciones, llevándose consigo el esplendor de una época que nunca volvería. Los hermosos palacios, las salas adornadas con mármol y oro y los jardines cuidadosamente diseñados fueron destruidos o reutilizados, convirtiendo lo que había sido la ciudad más grandiosa de Al-Ándalus en un recuerdo distante. La caída de Medina Azhara simboliza el colapso del califato de Córdoba y el fin de una época dorada para el Al-Ándalus. Fue el principio de una serie de cambios drásticos que transformaron la región para siempre. Con la desaparición de Medina Azhara también se perdió el centro de poder político y cultural que había definido la grandeza del califato. Y es un recordatorio de lo efímero que puede ser el poder y de cómo incluso las más grandes ambiciones pueden desaparecer en un instante. La ruina de Medina Azhara nos muestra cómo el esplendor y la gloria pueden ser barridos por la marea de la historia, dejando solo ruinas y fragmentos como testigos de lo que una vez fue. Y hoy en día, al caminar entre las ruinas de Medina Azhara, uno puede imaginar la magnificencia de lo que debió ser la ciudad en su máximo esplendor. Cada piedra caída y cada fragmento de columna nos hablan del sueño interrumpido de Abderramán III, de la grandeza que un día se erigió y del poder que se desmoronó con el tiempo. La ciudad se convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder y de la inevitable decadencia que afecta incluso a las civilizaciones más poderosas. La tragedia de Medina Azhara sigue siendo una de las historias más conmovedoras de Aladándalus, una lección de humildad sobre la transitoriedad del poder y la belleza. Y es que durante siglos, Medina Azhara quedó enterrada y olvidada, perdida bajo el polvo del tiempo y el olvido de las generaciones. Y es que no fue hasta el siglo XIX que sus ruinas comenzaron a ser redescubiertas, despertando la curiosidad de historiadores y arqueólogos. Y con ellas, se reveló una historia que había permanecido oculta durante siglos. Los primeros exploradores que llegaron al lugar quedaron fascinados por los restos que empezaban a emerger y se dieron cuenta de la magnitud de lo que tenían ante sí. Ya que no solo eran ruinas, eran fragmentos de un esplendor perdido, de una civilización que una vez fue el corazón de la Al-Ándalus. Los arqueólogos han trabajado arduamente para sacar a la luz lo que queda de la ciudad. Y sus esfuerzos han permitido desenterrar palacios, patios y jardines que muestran la grandeza de la ciudad. Y gracias a estas investigaciones, Medina Azhara ha recuperado su lugar en la historia como uno de los sitios arqueológicos más importantes de España. Y en 2018, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un reconocimiento a su valor histórico y cultural incalculable. Cada año, nuevos descubrimientos siguen enriqueciendo nuestro conocimiento sobre este lugar, convirtiendo a Medina Azhara en un símbolo vivo del esplendor perdido de la Al-Ándalus. Y ya sabes, si quieres, lo podemos admirar juntos tú y yo. Podremos caminar entre sus ruinas, transportarnos al pasado y sentir la grandeza del califato de Córdoba. Los restos de los palacios, los jardines, las fuentes y las columnas aún evocan el esplendor de una ciudad que fue construida para ser la joya de la Al-Ándalus. La visita a Medina Azhara es una oportunidad única para conectar con la historia y la cultura de una civilización que dejó una huella profunda en la península ibérica. Y qué mejor que hacerlo junto al cubil de Peter y otros arqueólogos e historiadores que nos acompañarán. Ya sabes, guárdate del viernes 28 de febrero al lunes 3 de marzo, porque vamos a recorrer Medina Azhara y otros impresionantes yacimientos arqueológicos de Andalucía. Será una oportunidad única para conocer de cerca esta ciudad maravillosa, descubrir sus secretos y aprender junto a expertos y apasionados de la historia. Toda la información la tendréis en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. No os lo perdáis. Y nada, gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Medina Azhara. Y si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.